¿Quién lo hizo? ¿Quién cometió el crimen? Un hombre, un detestable hombre fue encontrado muerto y hay sospechas de que su muerte no fue un accidente. Esa es la premisa de Malas Hermanas, una fabulosa comedia negra irlandesa. La historia se centra en cinco hermanas quienes sufrieron una gran pérdida que las ha hecho inseparables. Y ahora hay otra pérdida en la familia, John Paul, el esposo de una ha muerto. Sabemos de entrada quién murió, pero la serie no nos da detalles de cómo murió más allá de que fue un accidente extraño. Y así inicia este misterio que se convierte en un divertido juego para conocer cómo murió y quién lo mató. Yo en cada episodio tenía una nueva teoría. Durante esos 10 episodios estaremos saltando del tiempo entre el presente y eventos del pasado para conocer más a cada hermana, a los hermanos Cluffin, dueños de una aseguradora y también al nefasto JP. Y así poder confirmarse el tipo amerita su mala fama. Spoiler, es un ser humano detestable. La serie es maravillosa en su forma de hacernos pasar de un momento triste a uno cómico y no se reserva nada. No hay tema del que no logren sacarnos risas. Conoceremos muy bien a cada hermana, así como el abuso y sufrimiento que padecían por parte de JP. Malas hermanas tienen mucha más historia de lo que pareciera y es muy entretenida. Es chistosa, emotiva, irreverente y a pesar de tener un final que es muy bonito y fácil para mi gusto, me pasé los 10 episodios preguntándome quién mató al cabrón de John Paul. Y en el camino hay muchos hiros y sorpresas. Le doy 4 estrellas y media de 5.